Sí, voy a poner un segundo, mira, va a poner arroz, arroz. ¿Cualquier arroz? Hoy estoy utilizando, después cada uno con el arroz que puede ir probando, este es el arroz de grano largo, el más barato que hay, arroz de grano largo, fino de grano largo, viene en bolsita, ni siquiera en una cajita. Bien. Es el más accesible que hay. Pongo, por ejemplo, 250 gramos de arroz, a 250 gramos de arroz le vamos a colocar medio litro de agua fría y a esta agua fría vamos a empezar a perfumarlo. Lo que puedo hacer es, te gusta canela, le ponemos canela y acá viene cada uno lo que quiera. Hay algunos que le ponen limón, como le vamos a poner, otros naranja, depende lo que cada uno quiera hacer. Yo le voy a poner limón y mirá, ahí, uno o dos clavitos de olor. ¿Les parece bien? Sí. Ahí, le hago un agujerito muy pequeñito, hace el clavito. Ahí está. Bien. ¿Se ve? Sí, perfecto. Perfecto. ¿A quién? ¿A esta? Ah, podemos perfumar si quieren con coco, ya que tengo el coco acá. Y dale. Rallo un poquito. Esto es lo que les cuento siempre, cuando está fresco, esto es lo mismo que con prasco, el coco deshidratado. Cuando está fresco, esto es lo que agarran, lo presionan, lo pican, lo presionan y el líquido que escurre es la crema. Le pones un poquito de agua, lo pones en una licuadora y el líquido que lográs escurriéndolo es la leche de coco. Muy bien. ¿Sí? Bien. Entonces, básicamente, en muchas cocinas, cuando no hay leche de coco o hacer una leche de coco más barata es hervir el coco seco, el coco que compras seco, lo ponen en leche o en agua y lo maceran, lo dejan un buen rato y después lo escurren y se dicen leche de coco. Perfecto. A partir del coco seco. ¿Sí? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner entonces arroz, agua, el perfume que queremos en este caso es canela con limón y clavo de olor, 250 de arroz, 500 de agua, prendo el fuego y lo cocino 7 minutos. ¿7? 7 minutos. En 7 minutos no va a quedar líquido. A ver, lo que te estoy diciendo, atenta y no te vayas, sino quédate por la cocina porque en el momento que va a tardar una vez que hierva 7 minutos en evaporarse, en absorber toda el agua y el arroz. Después del hervor. Después del hervor, 7 minutos aproximadamente. ¿De acuerdo? Así que estaba el arroz, hay gente que lo lava, la receta de hoy no está lavado, no tiene nada, tal cual lo sacamos de la bolsita, 250 de... ¡Epa! 250, casi me... 250 de arroz, 500 de agua y los perfumes. Cuando... Ahí lo llevamos a la cocción. Lo vamos a ver, hoy lo vamos a poder ver juntos. Mientras tanto, ¿me permiten hacer algo simple y fácil? A ver. Miren, ¿qué tengo acá? Azúcar impalpable. ¿Qué tengo acá? Manteca, coco. Harina, azúcar impalpable, coco, manteca pomada, clara de huevo. ¿Vos decís, ¿qué es eso? Para el arroz con leche, no. Esto es simplemente con una cuchara, con las manos limpias y no, no les quiero incorporar mucho aire, hago una pasta. Sí. Voy a hacer lo que se llama una tulipa o un crocante de coco. Excelente. Mirá, ¿eh? Con una cuchara. Harina, azúcar, Harina, azúcar, manteca. ¿Qué le pusimos? Dijimos. Harina. Azúcar. Azúcar impalpable, manteca, coco. Y coco. Y clara de huevo. ¿Sí? Sí. Ahí. Esa es la mezcla que hago. Es simple y fácil. Sí. ¿Sí? Una vez que está la mezcla, esto se hace así. ¿Saben que en la cocina se usan muchas, o estuvieron de moda y siguen estando de moda, los moldes de silicona? Sí. Los moldes de silicona hay muchas calidades. Este es uno de la época, hace muchos años, que se llama, no es marca, porque ya no existe más, por eso lo, maestro de cocina. nos hacíamos, esto es, esta es una silicona con fibra de vidrio adentro. Si la cuidás, dura muchos, muchos años, como esto que debe tener, 10, 12, 15. la alternativa es, o uso la silicona o directamente uso un papel, una placa muy enmantecada, enmantecada dos a tres veces. Si no se pega la tulipa, estas tulipas, ¿sí? ¿Qué quiere decir enmantecada dos o tres veces? La pinto con manteca, la guardo en la heladera. Se fija la manteca, la vuelvo a pintar, la guardo, para hacer una capa gruesa. Con capa gruesa, te lo pongo. Entonces, vamos a poner acá. ¿Ahí le gusta? Sí. Puedo hacerlos redonditos, alargados. Finito es, ¿no? Sí, lo que me dé el coco, porque el coco no mi cabeza, sino, ¿vieron que le puse el coco rallado? Sí. Entonces puede ser finito, pero igual no se preocupen que se va. ¿Ahí le gusta, Chino? Ahí. Mirá. Pongo una nada más. Vamos a hacer un crocante. Es muy rico este crocante, ¿eh? De coco. Buena idea. Sí, es para, ¿vieron cuando comen una mus y viene con la oblea o con un rolito, ¿eh? De galletita y demás. Queda bien. Vamos a probar por las dudas. Si les parece, placa enmantecada dos veces. Ponemos nuestro crocante. Ahí. Ahí va. ¿Qué le pasa, Rinaldi y Calipso? Porque la que canta, el que canta es Calipso. Calipso. Está cantando, Rinaldi. ¿Cómo se llama? Calipso. Ah, es Calipso. Ahí está, cambio. Ahí está. No. Es el niño. Usted era fanático, ¿no? Fanático. Le escucho todo el tiempo. ¿Es actual el tema o...? Sí. Es un clásico, ¿no, Calu? Es actual, es actual. Es actual, es actual. Calipso. Es un clásico. Ahí está, ¿eh? Tres. Calipso. Calipso. ¡Ah, en placer! Calipso. Calipso. El equipo que tenemos. Bien, Daniel. Calipso. Es un muchacho de los problemas. Se va unos minutitos al horno. Bueno, chicos, miren, 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 miren. ¿Qué dices? Todavía no llegamos a los seis, siete minutos. Ya empieza a quedar poco líquido. Cuando quede el líquido necesario, que es casi nada, que se seque, voy a estar preparando. Anotá si querés. Hoy estoy poniendo un litro y medio, un litro y medio de leche y leche de coco, leche de vaca y leche de coco. Por ejemplo, acá tenía más o menos un litro doscientos, un litro cien de leche de vaca y cuatrocientos de leche de coco. ¿Sí? Miren. Bueno, fíjate lo que pasó. ¿Lo ves? ¿Ven el líquido, el agua? Ahí es la precocción. Si lo pruebo, está crudo igual. Ahí está. En este momento le agrego la leche. Ah, muy bien. En este momento, bueno, para los fanáticos del arroz con leche, sí o sí te dicen, ponele un poquito de sal, que es lo que hace que después resalte el sabor, apenitas, una pizquita. Sí. ¿Sí? Buen dato. Una pizquita de sal que hace que resalte el sabor de tu arroz con leche. Bien. ¿Sí? Esto es simplemente probarlo una vez con la pizquita de sal y otra así. Y vos te darás cuenta si realmente resalta algo o no. Bueno, perfecto. La cocina es fácil de comprobar en la casa. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a estar cocinando unos 20 minutos aproximadamente. ¿Sí? Es el tiempo de cocción. Sí, en este momento, cada ratito, delicadamente lo vamos a revolver el arroz con leche. Si vos lo querés endulzar con azúcar, nunca endulzarlo ahora. Evita que el arroz se cocine fácilmente. Así que el azúcar se utiliza al final de la cocción, cuando casi está. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, entonces, vamos a hacerlo y juntos vamos a poner ahí, lo vamos a mantener, lo vamos a ir revolviendo. Mirá, a los 20 minutos aproximadamente te queda así. ¿Lo ves? Este es el arroz con leche caliente, te queda así, con el limón, ¿eh? Ahí está la canela. Cuando está en ese momento, entonces sí lo vamos a poder endulzar. Le pongo azúcar, le pongo un endulzante, le pongo miel o puedo poner, en este caso nosotros lo hacemos con leche condensada. Qué rica que es la leche condensada, ¿eh? Va a los que les gusta lo dulce, ¿no? Siempre me hace acordar a mi abuela la leche condensada, porque la usaba para el café soluble. Batido con el café soluble y después... Bueno, la leche condensada, cocinamos 5 minutos más, sacamos, enfriamos y tenemos nuestro arroz con leche. ¿Les parece bien? No es tan difícil la cosa. Ahora, algunas cositas que les digo. Tengo crema para acompañarlo, crema y azúcar. Esta es la cantidad, está medido. Y canela. Miren. Crema, azúcar, canela. Vamos directamente a empezar a batir. Tranquilícese, ahora lo vamos a hacer. Tranquilo, Mini. Está apurado por irse hoy, Mini. Venga, cuénteme qué tiene hoy. Proctólogo, proctólogo. Proctólogo tiene voz. Muy bien, va al médico. Se siente, está bien, ¿no? Sí, está bien, está bien. Rutina, rutina. Es rutina. Goloso. Venga, está bien. Si el chino dice que tiene el médico, ¿a qué hora tiene que estar en lo del doctor? A las 3. A las 2. Le mando un abrazo a Fernando Vázquez. Fernando Vázquez, exactamente. Mándale un saludo a su médico. Vamos, un saludo. Venga, ayer que sé, es como que está comiendo hoy. Vamos, vamos. Un saludo grande a Fernando Vázquez. Vázquez, su. Y bueno, que me atienda con mucho cariño. Sí, sí, sí. Lo escuchó, Fernando. Goloso. No, bueno, muy bien. Pariña con rovete. A ver, cada uno son las cosas que nos pasan. Está, pero está mejorando. Sí, sí, sí. De rutina, como dijo el chino. De rutina. Sí. Bueno, no es rutina, le digo. Dos veces por semana. Cada uno que haga lo que quiera con su vida, digamos. En este caso podría haber sido más específico. Le tiran el alto y vuelve todos los días. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Fernando Vázquez es amigo del doctor Momeso. El que te arregla todo eso es el doctor Momeso. Es que ya me has vuelto loco. También tiene que ir a la de Momeso, no, no. No, no me asustes. A ver, miren. Crema chantilly de canela. ¿Qué le da? Muy bien. Chicos. Arroz con leche ya lo apagamos. Terminado. Lo cambiamos de recipiente y a enfriarlo. Esta es la tuil, la que hicimos recién. Está caliente. ¿Se llama tuil? Crema. Está caliente. A ver. Sí. Ustilecito es lo que dijo recién. Ah, son, ¿qué dijo? Claro, que son flocantes. Son flexibles. Cuando se enfríen. Yo la puedo enrollar así esta. La enrollo. Esperá. Está muy caliente la placa. Ah, perfecto. Puedo darle esa forma. Puedo darle esta forma. ¿Ven que es maleable? Y después se enfría y se endurece. Una vez que se enfría es crocante. Claro. No le puedo dar más forma. Muy bueno. Sí, se ve. Si ahora le quiero dar forma, esa es una canastita. Por ejemplo, puedo hacer canastitas chiquitas. Las puedo poner en un platito para una pequeña degustación. Ah, siempre cuando están, ven alrededor la placa, la tuil, dorada y al centro blanquita. Se tiene que cerrar el dorado todo alrededor. Ok. Si las dejo, yo si la pongo ahí, fíjense, ¿eh? Puedo o enrollar como hice con la otra o darle la forma que quiero. Es maleable en este momento. ¿Sí? Estas son muchas las que hay, unas de almendra y demás, que vienen con esta formita y se acompañan al café y demás con esta formita. Miren, ¿eh? Ya está, se ve. No sé. Sí, diferentes formitas. Entonces, por ejemplo, yo hoy, esta le falta todavía. Esta está crudita. ¿Ves? Ahí está, la dejamos plana. Yo, por ejemplo, acá podría agarrar y hacer una degustación de arroz con leche. Muy bueno. Pongo arroz con leche. O de lo que sea. Bueno, en una, en mi barquetita hecha de esta manera, también le podemos arroz con leche. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces agarro. Ahí. Esto es para que no caminen el plato. Muy bueno. Y le pongo un poquito de mango, unos casis, blueberries, ¿cómo se llama? Arándanos. Arándanos. Le dije todos los nombres que tiene la fruta. Está el mundo. ¿Eh? Ahí está. Arándanos. Aquella noche loca de los mil tequilas. Amé cómo sonreías. Dame el resto de mi vida. Este podría ser una versión al plato. ¿Sí? Ahí. Ahí. Nosotros fuimos mirando y desafiando poco a poco. ¿Qué? ¿Qué? Yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Un platito así más presentado. ¡Genio! Un vestidito rosa. Para mí una diosa de riza contagiosa. Ahí está. Y entonces este plato, si lo armás, es al momento. Sí. Porque la tulipa se... Si no, se va a humedecer. Y número dos, y no el tradicional, que es el arroz con leche, lo podés sacar al momento. Fijate si le pusiste esclavo de olor, de que no vas un clavo de olor a la mesa, al plato, porque es demasiado fuerte. Entonces puedo hacer arroz, frutas. Muy bueno. Frutitas. Unas cepillitas. Una idea. Es una idea exquisita. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Arroz con leche. Decimos que las diferentes versiones de arroz con leche las hizo Ariel Rodríguez Palacio. ¡Oh! Y podés ponerle arriba... La tulipa. Va la... Eso. La tuil, la tulipita de coco. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, espero que les haya gustado, que practiquen el arroz con leche. No hay por qué hacerlo con coco, si no puede ser con leche normal. Acordate, el único secreto era... ...2,50 de arroz, 500 de agua, más un litro y medio de leche a los 7 minutos. Pues, perfecto. Mezclar hasta que se cocine, endulzar y tenés el arroz con leche.